Música 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 Álvaro, cierra ahí. Que para ti no se nos puede escapar Ni de coña, eh. Tranquilo, tranquilo Atrás, atrás, eso Ok, ok Cámbiala, cámbiala Arriba, pide, nada Cambia la otra Me pasé el truco ese Toma asado Ah, que mierda Habla mal puto malo Menos mal ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Bueno Si no me han dejado ni subir Que buena Que buena Mira, Álvaro Un triangulito Hostia, buena, buena ¿Alguien haces las tuyas siquiera? Vale, no Mándale la coja ya Mándale cojones, tí Es que, al pedírmela y fui a... Ay, que mierda Me metí la X o la magos Y hay gilipolles Te doblo si quiere, Adrián Vale Vale, vale, vale Ahí ¿Otra? Ah, que fuerte Vale, vale, vale Si, si, si Vale Va a salir Me lag Lío tercero, ahí está Vale, el de atrás, Álvaro Ok Hostia, ahí está Hostia, ahí está Portero, sacalo ahora Sácalo Ah, coño, que putada Es temprano todavía, eh Vamos, señor, venga Vamos, el tercero Qué mal ha tocado el portero, tío Tocas, idate, güey Ojo Tocas, idate, güey Mía, el portero, qué mal Algo no se posiciona No, me sigue como antes Y algo, mira como... Estamos jugando bien, eh Churro que salió en el medio Oh Tierra, José Si Ayúdate Ayúdate Otra vez, eh Tienes que estar atento, eh, José Ya, ya, ya Es que estaba abierto Para coger el balón Y después para cerrar no llega, ni de coño Ayuda, ayuda a los dos medios Buena, buena ¿No? Mira Mira, mira, mira todos los que somos ahí Ayúdate 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 Bueno, tío, me cago Arriba, arriba Arriba, arriba Ayúdate 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 Baje, baje los medios Ok Ahora arriba Ahí está, abriendo Mira, Adri atrás Ponla, ponla ya Mira, mira, Adri Tranquilo, coño No, no, no No ¿Esao? Puen serio Pues enserio Tranquilo, tranquilo Ayúdate Ayúdate Vaya tela, eh, tío Que suerte tener Qué pasada Qué pasada, tío Mira que le has dentado las piernas Al tío Pes uno ahí, haya lluvia Me cagaste vamos a meter el puto morro, coño saca por aqui vuelve, vuelve si hace horror cambiala, cambiala, cambiala para el otro lado bueno, bueno, vale alvaro ayuda, aprieta conmigo aqui me llena con defensiva el otro uno suerte alvaro, cierra ahi no no increible increible me cago en la puta increible joder cabrea cuida ahi 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 aquí por lo que es lo que hay en el bar para la gala la la nana el psoe al pasado nada no Es increíble que nos haya empatado. Es increíble. Eso no nos sale a nosotros ni... Bueno. Vamos. Cambia, 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 Rony. Otro lado. Otro lado. Arriba, arriba, arriba. Adri. Metete. Hostia, muestra. Puta derecha de mierda, tío. No. ¿Qué fue, Dani? Vamos, Dani. Vale, ya está. Tranquilo, tranquilo. No seguí corriendo con los locos. Hostia. Son rojas, son rojas. Es negro y todo. Ya, 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 ya. Es que se nota que no saben, tío. No. No. Álvaro, tío. Tiene que darle un puntú pa' arriba. No está la cosa pa' eso, eh. Quiero bajarse ahí, darle un puntú pa' arriba. Vamos. Venga, venga. Vamos, que tenemos una. Vamos. Esta es la nuestra. Sí, Adrián. Tú. 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 Sí, Adrián. Toma, toma. Vale. Toma, Adrián. No, no hay por favor. Dios, Adrián. Venga, la calle. Venga, la calle. Venga, la calle. La segunda. La segunda, claro. Yo me lo había llevado y pensé que... Ah. Venga, venga. Tranquilo. Pero esperate. Venga, Álvaro. Venga, Álvaro. 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 Dale. Venga, ya, tío. No puede tener más suerte esto. Mira, abre, si si quieres abre. No pasa nada. No, no te puedes hacer a la cara. Ahora, ahora. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Papaaaa! ¡Aaaah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Debía que te decía de cabeza, eh. ¡Ay! 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 ¡Ramos! ¡Venga! Todos pa atrás. Todos pa atrás. ¡Sí! ¡Qué golazo! Estos son los partidos que a esa afición, muy caro. ¡Ramos! Vamos, vamos, vamos Cuidado Sí, sí, sí Que somos aquí Que somos aquí Que bueno, tío